Desde el pasado mes de abril, la actriz y conductora Yolanda Andrade alarmó a sus familiares, amigos y seguidores con sus respetinos problemas de salud, los cuales la mandaron al hospital y aunque en un inicio se quejó de fuertes dolores en el estómago, finalmente los doctores le diagnosticaron con una aneurisma, el cual se ha estado tratando. Por lo anterior, Yolanda Andrade recientemente reveló que no descarta la posibilidad de ser víctima de un trabajo de brujería. En una reciente entrevista que la conductora platicó sobre su estado de salud a la periodista Inés Moreno para la emisión Primer Impacto, con quien decidió abrir su corazón y revelar que sintió que la muerte estaba cerca. Y es que Yolanda reveló que segundos antes de entrar al quirófano pudo sentir que su momento en la vida había terminado. Sentí paz, qué impacto, ¿verdad? Yo creo que, no sé, ojalá si sea la última muerte cuando nos toque, ¿verdad? También habló de su gran fe a Dios y a la Virgen de Guadalupe, sin embargo también cree que existe la gente mala que pudiera haber hecho algo para desearle el mal. La conductora dijo que estará nueve meses más en tratamiento, mismo tiempo en el que su doctor de cabecera determinará si su evolución va de manera favorable. Sin embargo, este no será el primer y único tratamiento al que se someterá a la sinoloense, pues al terminar el proceso de estos nueve meses, comenzará con otro tratamiento para tratar de recuperar su salud.